Brasil gana 2 a 1 y nosotros acá estamos orgullosos de vivir en un país tropical, lindo y la Copa del Mundo que va a estar mañana super. Corazón de Bolivia, pero todos los hinchas ahí de Brasil apoyando, también todos nacionalidad boliviana y peruana. Claro, mañana siempre como buenos hermanos que somos Brasil y Bolivia, tenemos que dar un apoyo a nuestro querido Brasil. Bolivia en el mundial también, con la bandera, con la familia dispuesta a vivir la fiesta. Sí, bastante, ya que Bolivia no se clasificó, pero vamos a torcer por Brasil, que es un país sudamericano. ¿Cuántos años que vive acá? Ya 30 años más o menos, estoy viviendo con la familia.